Hola, hola, conocer gente nueva a veces te desencanta y conocer gente joven y nueva a veces te da esperanzas y todo lo que me dicen de ti me da esperanza. ¿Qué es lo que tú haces para ser un muchacho joven que está haciendo cosas interesantes? Yo creo que lo más importante de todo es creer en mí mismo, ¿sabes? Hay muchas cosas que digamos nos tienen como estigmatizados o como que nos encierran en una opinión que es como esto es así, así se tiene que hacer y si no lo haces así te va a ir mal. El mundo. Exactamente, o sea, si no tienes un diploma realmente no vas a hacer nada en tu vida y pienso que ahorita, sobre todo en estas últimas generaciones y en estas últimas etapas de la vida, lo que está sucediendo es que como que todo está cambiando, ¿sabes? Porque anteriormente tú tenías que hacer un curso o estudiar años y años, por ejemplo, para aprender inglés. Hoy día puedes, o sea, aprender inglés viendo videos en internet, ¿sabes? O sea, tienes a tu profesora y puedes conversar con él. Entonces como que es poder adaptarse a esos cambios y a esas nuevas posibilidades que nos ha puesto la vida misma para hacer cosas nuevas y decir, ok, yo lo hice diferente, vamos a ver cómo nos va. Y ya, creo que es súper lindo que digas esto de lo de la esperanza porque a pesar de que es lo último que se pierde, creo que es la que más fuerza nos da, es la única que puede llegar a vencer los miedos. Y el miedo de poder creer en sí mismo y arriesgarse a hacer las cosas, creo que es el más lindo de romper. ¿Y quién te ayudó a hacer así? Mi mamá, totalmente. O sea, ella se lleva el crédito de absolutamente todo porque a pesar de que es una mujer tan joven, ella siempre fue como muy, muy firme y muy enfocada en cuanto a lo que quería hacer. Muchas gracias, la mujer joven. Y dirá, no es de mí. Mi mamá, mi mamá. Ay, disculpen. Mi mamá, mi mamá. Perdón. Vaga, venda. Y entonces, pues sí, o sea, siempre tuvo como su focus en lo que quería convertirme a mí cuando fuera grande. Y creo que hoy pues podemos ver los resultados, pues en mi actitud. Qué bueno. Entonces, ustedes ven que hay gente joven que piensa, que trabaja y que hace cosas buenas. Eso es lo que yo quiero. Jey. Jey. ¡Gracias!